Continuamos convertiendo cartas sobre la mesa y a continuación tenemos el análisis del siguiente tema, elecciones en Brasil. Y para el análisis de esta temática, valga la redundancia, contamos con la participación del licenciado Adalid Contreras, de profesión sociólogo. Elecciones en Brasil. Adelante, Pepe Escobar. Gracias, Henry. Buenas noches a nuestro invitado, licenciado Contreras, para analizar precisamente este tema. Licenciado, ¿se han equivocado las encuestadoras? ¿Esta es una sorpresa o se esperaba? Finalmente, alguien decía que en primera vuelta Lula sería ganador. ¿Cómo ve esta situación? Bienvenido y buenas noches nuevamente. Buenas noches, Pepe. Sí, las encuestadoras se equivocaron en el cálculo del porcentaje de Bolsonaro. Claro. Creo que la encuesta más optimista le daba un 35%, entre 33 y 35%. En cambio, los cálculos hechos respecto a Lula sí estaban bordeando el 47, 48%, es decir, que ahí no hubo equivocación. No son las encuestadoras que dicen que Lula podría ganar en primera vuelta, son más bien las interpretaciones a partir de estos datos. Se equivocaron rotundamente con la votación de Bolsonaro, indudablemente. El voto secreto, el voto oculto, el indeciso, el voto útil, estuvo directo más bien a la propuesta de extrema derecha en Ecuador. Y no hacía Lula que se pensaba que podría haber capturado parte de este voto, pero no fue así. Y esto tiene que ver, creo que fuertemente, el estilo de la estrategia de campaña que se hizo en Brasil. ¿Qué significa esta fotografía temporal? Hay que esperar a fin de mes para ver realmente quién es presidente. ¿Es un reflejo de la polaridad del voto en el Brasil? ¿Ha caído un poco la izquierda o cuál es la situación, licenciado? No, la izquierda no cayó en la anterior elección del 2018 con Haddad como candidato. La izquierda logró un 44%, y ahora Lula en primera vuelta saca 48%. Más bien hay una recuperación de la izquierda en estas elecciones. La derecha también crece, hablemos de extrema derecha porque eso es lo que es, también crece. Es decir, hay más bien dos fuerzas que crecen ambas y que juntas se toman aproximadamente un 91% de los votos en total. De modo tal que los otros partidos prácticamente tienen un rol secundario en esta primera ronda, pero sí pueden jugar un papel importante, especialmente en la tercera y el cuarto, en los resultados de la segunda vuelta, es un ambiente de absoluta polarización, de enorme polarización entre una extrema derecha y un centro izquierda que representa a Lula. En muchos lados se lee que Lula representa una extrema izquierda y esto no es cierto. Lula optó más bien por un corrimiento hacia el centro y esto se ve desde la elección de su candidato, Gerardo Alkin, quien fue su opositor en las elecciones del 2006. Él representa al Partido de la Social Democracia Brasilera, un partido conservador ligado a los sectores empresariales de Brasil que brindan un fuerte apoyo a la propuesta de Lula. Entonces estamos hablando de una propuesta de extrema derecha y otra de centro izquierda, ciertamente sometidos a una fuerte polarización política, que los analistas brasileros califican como una radical oposición política que no permite ver visos de encuentro, de apoyo, de entendimiento, por lo menos en el proceso electoral. En la vida vamos a profundizar sobre esa temática. Licenciado, ahora sin duda tiene una dura tarea ambos candidatos, Lula y Bolsonaro, en busca de obtenerse voto cautivo. Se dice que hubo unos 20 millones de votantes que se abstuvieron. ¿Cuál el papel del pequeño porcentaje que han obtenido en este caso Simonet Tebet y Ciro Gómez? ¿Podrán ser vitales y determinantes en el balotaje que se va a realizar a fin de mes o finalmente pasan deshabercibidos y hay que esperar que los otros 20 millones de votantes esta vez acudan a las urnas? Pueden concluir ambas cosas, ¿no? Pensemos en un escenario sin los 20 millones de votantes que no acudieron a las urnas, sino con lo que hay ahora. Si Ciro Gómez, que es de centro izquierda, decidiera apoyar a Lula y si fuera tan mecánico el traslado de los votos que da un candidato a otro, Lula había ganado la segunda vuelta con el 48% que tiene, más el 3% que le conseguiría Ciro Gómez. Tebet se presenta a su centro derecha, ha sido muy dura en sus expresiones en campaña contra Bolsonaro, también contra Lula, no se sabe a ciencia cierta a quién apoya, si apoyara a Lula, consolida el triunfo indudablemente del candidato de centro izquierda y si apoyara a Bolsonaro, esos votos no le alcanzarían. Ahora, ciertamente, va a pesar mucho los ausentes de la primera ronda y que intervenrían en otras condiciones de campaña. En la actual campaña, es importante decirlo, Lula jugó como margen de extrema confianza en un triunfo posible en primera vuelta. En cambio, Bolsonaro hizo una campaña adecuada al crecimiento que él buscaba, tomando en cuenta los porcentajes que le daban las encuestadoras. ¿Qué medidas toma en la campaña Bolsonaro, además de la comunicacional? Toma medidas como, por ejemplo, la reducción de impuestos en los combustibles, en el transporte, en comunicaciones. Eso pesa mucho, naturalmente, el electorado expande, crece, incrementa el bono Auxillo Brasil, que es aproximadamente de 115 dólares por persona, que otorga a personas en situación de extrema pobreza. Son medidas que las lanza en etapa de campaña, que además se entrecruza con una reducción de la inflación, lo que hace que un electorado no previsto apoya a Bolsonaro. Entonces, fue, digamos, una estrategia importante en primera ronda. Entonces, puede volver a repetir en segunda vuelta. Aún así, tomar la medida ya no es innovadora. Y sin duda que Lula tomará recaudos frente a esta medida que tomó Bolsonaro y que le resultó naturalmente muy bien. Así es. Ahora, le propongo un ejercicio, una proyección. Suponiendo que Lula gane las elecciones, ¿cómo le va a ir con la conformación congresal obtenida de estos últimos votos? Es decir, aparentemente sería un poco una especie de rehén, si vale el término, porque no tuviera la mayoría deseada. Y el otro extremo, el otro ejercicio, ¿cómo le iría a Brasil? Teniendo en cuenta una victoria de Bolsonaro en las elecciones, en el balotaje de fin de mes. Obviamente en política no se hace adivinanzas, pero quizá podamos hacer un adelanto, preliminar una proyección. Muy difícil, muy difícil, porque es tan grande la cantidad de diputados y senadores que tiene el Congreso brasilero. Son 513 diputados y 81 senadores. Bolsonaro ha crecido en el Congreso, ha crecido su presencia también en las gobernaciones estaduales. Lula no, está estancado, pero a ninguno de los dos le alcanza por sí solo el poderse manejar independiente y autónomamente respecto a la necesidad de alianzas. Lo que en el Brasil se llaman los partidos enaniños, los pequeños partidos, algunos regionales, tienen una fuerza importante, esta vez sí, en diputados y en senadores. Ambos candidatos tienen la obligación de buscar pactos distintos, de distinta naturaleza, con los congresistas de otros partidos. No hacen mayoría, definitivamente no ninguno de los dos. Entonces, es muy difícil, en el tamaño que tiene Brasil, lograr una presencia importante mayoritaria en el Congreso. Está todavía por definirse, no es cierto, las gobernaciones en los estados. Muchos han pasado a segunda vuelta. Tal como van las cosas, Lula tiene ganados 14 estados, y Bolsonaro ha asegurado 13 gobernaciones. Entonces, en ese lado, digamos, hay un equilibrio importante, pero del mismo modo, Brasil es un país que necesita negociar. ¿Acaso la primera condición de la gobernabilidad para ambos candidatos es esa? Saber negociar con distintos otros partidos. Precisamente ahí se va a ver el rol y el don que tenga cada candidato de poder conquistar al electorado brasileño. Le propongo una cosa, licenciado Contreras. Evidentemente, usted ha mencionado que la izquierda ha crecido del 44 al 48% en estas últimas elecciones. Hemos preguntado en redes qué es lo que piensa la gente al respecto. Escuchemos eso y después comentamos más, por favor. Henry, ¿qué dice nuestro público televidente? Atención, dando respuesta y comentando la consulta que hemos lanzado. Creo que la izquierda hizo fraude en Brasil. Fue abuchado, le botaban frutas y tomates podridos en la mayor parte de Brasil y ahora sale ganador. Siguiente comentario. La izquierda o derecha son lo mismo en Brasil y en muchos países latinoamericanos. Bolsonaro es populista, Lula también es populista. La pregunta debía ser, ¿por qué el latino es adicto al populismo? Buenas noches, carta sobre la mesa. Por el momento se ve que la izquierda en Brasil está ganando, pero nada está dicho aún. Habrá que esperar el resultado de las elecciones, ya que también hay un gran apoyo de la otra parte, la cual en los sondeos antes de las elecciones no se esperaba que consiga la cantidad de votos para que vaya a segunda vuelta. La izquierda de Lula da Silva, junto con Gabriel Boric, Arce y Ortega de Nicaragua, se fortalece más. Lastimosamente se ve muchos casos de corrupción y totalitarismo, en donde se supone, según teoría, que debería haber progreso. Respuestas y comentarios que nos han llegado a nuestra línea de WhatsApp. Agradecemos a la gente que está todavía participando. Perfecto, gracias Henry. Volvemos, licenciado Contreras. Hay una parte que me llamó la atención. Dice, la pregunta debería haber sido ¿por qué el latino es adicto al populismo? ¿Somos los latinos adictos al populismo? ¿Este es su criterio? Y por favor, respecto al resto de las opiniones vertidas por nuestros televidentes. Creo que sí, toda opinión es ver ese respeto, ¿no? Populismo en la actualidad ha perdido su consistencia política. Populismo en los años 50, en los procesos de nacionalización, implicaba un sentido precisamente de soberanía nacional y suponía también un cuestionamiento a los poderes internacionales, que creaban situaciones de dependencia en nuestros países. El concepto original del populismo es ese. Este sentido se ha degradado para identificarlo más bien con elementos negativos de ser populismo, en términos de popularidad, en términos de masividad, en términos de búsqueda de votos en procesos electorales. Y se le puso el mote a un populismo de izquierda y un populismo de derecha. Bueno, respetando estas interpretaciones que no son correctas, digamos que sí, sino donde más se votan. La tercera vía en Brasil no resultó. Sí hubo empeños para hacerlo, la misma candidatura de Telet y Ciro Gómez lo expresan, pero en su conjunto no llegan al 9% del electorado, que habrá que decir que es un populismo de centro. Lo cierto es que América Latina en general está expresando una polarización muy marcada entre proyectos políticos distintos, que no solamente está ocurriendo en América Latina, veamos Europa, el crecimiento de la extrema derecha es enorme. El triunfo reciente en Italia de la extrema derecha nos lo dice. Entonces es el mundo que se ha puesto en esta situación y que conlleva una polarización de carácter político, de carácter cultural, de carácter étnico, de carácter territorial, y muchos elementos que estamos viviendo en este momento y que cuando se dan en situaciones como las que está viviendo Brasil en la campaña política, pueden expresar situaciones de violencia simbólica, de violencia comunicacional, cosa que evidentemente ha ocurrido con los calificativos de uno y otro candidato a los autores. Así es. Ahora, recurriendo a los viejos clichés y los extremos claramente definidos de la izquierda y la derecha como tal, un poco podría surgir el desencanto regional ya respecto a la izquierda que no había sido inmune a la corrupción. Ni la derecha, ¿no? Ni la derecha. Entonces no es un atributo particular de uno de los lados. La corrupción es ciertamente uno de los lastres que se tienen que saber combatir en cualquier tipo de gobierno o de populismo como se expresa. Y ciertamente el Brasil es uno de los elementos señalados como críticos. Junto con el desempleo, junto con la desigualdad, junto con el deterioro ambiental en la Amazonía, la corrupción es uno de los temas que ha surgido para combatir precisamente al gobierno actual de Bolsonaro. No es solamente un atributo de Lula, que efectivamente pasó casi dos años en la cárcel, por un caso finalmente creo que no comprobado, relacionado con la bajada. Entonces no es un atributo de un solo partido. Este es un mal que debemos erradicar en todos los países, en todas las sociedades y con todo tipo de gobierno que está al frente. Así es. Ahora a nivel macro, ya en el tema regional político, en América del Sur, ¿cómo está el desempeño de la izquierda? Creciente sin duda, ¿no? Con Colombia, con Perú, con Argentina, con Bolivia, con Venezuela, con Nicaragua, ya más allá en la parte de América Central. ¿Está equilibrado el panorama? ¿Qué le conviene políticamente a la región? Y fusionando esta pregunta a la parte económica, leyendo lo que decía que la Bolsa de Brasil ha estado muy, muy estable a raíz de los resultados de la víspera. Es muy difícil si conviene o no a la región. Cada país se dota el tipo de gobierno que tiene, que necesita en un momento determinado. El continente ha estado girando mucho. El partido de izquierda, alternas contra la derecha, etc. Salvo países como Bolivia, donde hay una continuidad más grande. Lo que está pasando en este momento es que los distintos gobiernos todavía están concentrados en resolver las problemáticas internas que tienen y que son de una profundidad estructural demasiado grande. Todavía no se está viendo el reflejo que se tendrá que dar en algún momento de una corriente más bien de carácter continental. Lo nacional está ganando mucho en este momento a los distintos países, a los distintos gobiernos. ¿Cuál es la expresión regional que siempre ha sido beneficiosa en el continente? La integración regional. Las corrientes progresistas, para no hablar de izquierda en el continente, han expresado siempre una vocación mayor por la integración, por la coordinación, por las comunalidades con otros países en esfuerzos conjuntos de países que permitan apoyar sus políticas internas y al mismo tiempo de jugar un papel más importante en el concierto internacional. Esto pasó y es una de las propuestas de Lula en su programa de gobierno. El fortalecimiento del Mercosur, la búsqueda de alternativas a UNASUR, el fortalecimiento de la CELAC y la búsqueda de otros procesos integracionistas que nos permitan jugar otros roles en el concierto mundial. No pasa eso con Bolsonaro, que es uno de los grandes déficits que tiene precisamente el haber aislado su país de una política internacional más decidida. O sea, su rol ha sido extremadamente selectivo, ha optado más bien por las relaciones big y multilaterales y no las relaciones integracionistas. Entonces, todavía no estamos viviendo ese momento, ese proceso para hacer un balance de conjunto, de continente, de lo que le está pasando a la emergencia de la izquierda en varios países y la presencia también de la derecha en otros. O sea, estamos todavía viviendo procesos, como decía, de fuerte inclinación de resolución interna, de temas que tienen que ver básicamente con la economía. Brasil no está en buen momento económico. Es efectivamente la potencia latinoamericana más grande, es la segunda del continente después de Estados Unidos y es la novena del mundo. O sea, es una economía muy fuerte. Pero ciertamente necesita hacer ajustes en políticas relacionadas con la desigualdad. En Brasil, 10 empresas tienen aproximadamente el 50% de las propiedades agrícolas en general en el país. Los índices de pobreza están creciendo. Hay aproximadamente 33 millones de brasileros en situación de pobreza. Eso representa un 15% y hay 125 millones de brasileros en situación de inseguridad alimentaria. Es decir, que no tienen los cuatro alimentos al día. Y eso es más de la mitad de la población en Brasil era sin duda que el gobierno que entre va a tener que resolver estos temas casa dentro primero. Así es, licenciado Contreras. Final abierto, diríamos, difícil pronóstico. Me imagino que hay trabajo intenso que ya están realizando los equipos políticos y marqueteros de ambos candidatos con miras al balotaje de fin de mes. ¿Podrá primar un voto emocional, un voto pensado ya a tiempo de despedirse? Licenciado, qué gusto haberlo tenido en esta mesa de trabajo. ¿Cómo tendrían que votar? ¿Cómo cree que votarían los ciudadanos brasileños? Bueno, siempre se dice que la segunda vuelta es menos emocional y tiene un poco más de nacionalidad. Pero los procesos de comunicación en este tiempo son fundamentalmente emocionales. Incluso en segunda vuelta. No siempre el programa es el elemento central de un proceso de elecciones en segunda vuelta. son más bien elementos relacionados con el programa electoral que está ligado a la respuesta a las necesidades inmediatas que tiene la población, las que también son decisivas. De todas maneras, se espera que según la segunda vuelta con exposición de programas y que van a ser fuertemente encontrados porque ciertamente merecen a dos líneas distintas. gracias por estar con nosotros. Sin duda nos ha dado importantes detalles del proceso de balotaje en el Brasil. Lo convocaremos para hacer un análisis siguiente, licenciado. con mucho gusto, José. Buenas noches. Gracias, igualmente. Henry, ya recta final, nos vamos aquí en Cartas sobre la Mesa. El tiempo se nos ha cumplido, será hasta el día de mañana, Pepe Escobar. Hasta mañana, un placer haber compartido con ustedes y bueno, nos vemos en 24 horas. Muchas gracias, amigos y amigos, gracias por haber compartido Cartas sobre la Mesa. Reencuentro, mañana, 20 horas con 30 minutos por TVU Televisión para ti. Buenas noches, Bolivia. Industria, tecnología, educación. Bienvenidos, esto es TV Empresa. TVU Televisión para ti.